Y estoy mandando movimientos aparte con mi ingreso a una habitación de hotel y teniendo con usted todas las consideraciones que se derivan de su alta investidura ¡Déjame pa! ¡Déjame! ¡No hay uno! ¡Machilloso! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, por favor! ¿Vio? Se golpeó. ¿Qué le di? Dime una cosa, le grito. Dime la verdad. Yo... Yo hice algo contigo. Y yo... Estuvimos intimidas. Mire, señora. Solo le voy a decir una sola cosa. Hasta aquí llego yo. Esto es todo lo que puedo dar en materia de solidaridad. De tal modo que, como dijo el poeta Many People, Say goodbye and don't know why, o lo que es lo mismo, a dormir, que mañana hay escuela. ¡Ay! Aló, policía. ¡Ay! 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 ¡Ay!